Cada planeta de nuestro sistema solar es único a su manera. Si uno tiene espléndidos anillos, otro rueda sobre su costado y otro tiene los vientos más rápidos del sistema solar. Júpiter es el majestuoso gigante de nuestro sistema solar, una estrella que nunca pudo ser. Destinado a ser una estrella, pero contenido ahora como planeta, Júpiter reina realmente sobre nuestro sistema solar con su imponente masa y estructura, al igual que su homónimo, que era la principal deidad romana. En el cielo nocturno, Júpiter es el tercer objeto más brillante después de la luna y Venus. La gran mancha roja de Júpiter es muy famosa y conocida. Se trata de una tormenta más grande que la Tierra que, según se cree, lleva causando estragos desde hace tres siglos. Pero, ¿has oído hablar alguna vez de la gran mancha azul que ha aparecido recientemente en Júpiter? ¿Qué misterio se encierra esta gran mancha azul y qué secretos esconden? Mientras que la gran mancha roja se ve en las imágenes de Júpiter a la luz visible, la gran mancha azul solo puede verse en los mapas magnéticos. Se trata de una mancha intensa y aislada de flujo magnético en el ecuador del planeta. En realidad, esta región no es de color azul. El azul aquí solo se refiere al esquema estándar de codificación por colores que los científicos utilizan para generar mapas magnéticos. Los científicos utilizan el rojo para indicar los puntos en los que los campos magnéticos emergen de un cuerpo planetario y el azul para indicar los lugares en los que los campos magnéticos entran en él. Ahora, un nuevo estudio ha investigado más a fondo las características atmosféricas de esta región de la gran mancha azul, centrándose en un chorro atmosférico en particular. Los chorros atmosféricos no son más que corrientes de alta velocidad en la atmósfera de un planeta que vemos incluso en la Tierra. Solo los objetos con un núcleo exterior metálico líquido poseen un campo magnético. La rápida rotación de las corrientes eléctricas en el metal líquido es lo que genera los campos magnéticos. Por ejemplo, la Tierra y Júpiter tienen campos magnéticos, pero nuestra Luna no, ya que no tiene un núcleo metálico líquido. La Tierra tiene líneas de campo magnético nítidas que emanan del polo norte magnético y terminan en el polo sur magnético. Pero el campo magnético de Júpiter no es simétrico con su eje de rotación como el de la Tierra. Una magnetósfera es la región de influencia de un cuerpo planetario, en la que las partículas cargadas se ven afectadas por el campo magnético del cuerpo. El núcleo externo de hidrógeno metálico líquido de Júpiter da lugar a su enorme magnetósfera. En algunos lugares, la magnetósfera de Júpiter se extiende tanto como la órbita de Saturno. El campo magnético de Júpiter es 20 veces mayor que el de la Tierra. El intenso campo magnético de Júpiter es bastante complejo, uno de los sorprendentes hallazgos de Juno. De hecho, la gran mancha azul de la que hablamos puede considerarse otro polo magnético sur de Júpiter que sobresale de su ecuador. Ahora, un reciente trabajo de investigación utiliza estos datos proporcionados por Juno para ofrecer nuevas perspectivas sobre esta mancha magnética. Juno es una nave espacial destinada específicamente a estudiar Júpiter. Fue lanzada en 2011 y entró en la órbita polar de Júpiter el 5 de julio de 2016. Se espera que continúe su misión hasta 2025. Juno ha cartografiado la gran mancha azul durante una serie de sobrevuelos específicos. Los científicos han descubierto ahora que un chorro atmosférico concreto de esta región de la gran mancha azul muestra fluctuaciones ondulatorias. Parece tener un comportamiento similar al de las olas oceánicas. Pero lo más sorprendente de este hallazgo es que las olas muestran un periodo de 4 años. Imaginemos la agitada atmósfera de un planeta, ver algo de periodicidad en ese caos parece sorprendente, ¿verdad? Pero otros científicos se muestran escépticos. Dicen que no se puede decir mucho sobre la frecuencia de 4 años de fluctuación, como afirman los autores del artículo, ya que los datos en sí abarcan solo un periodo de 5 años. El estudio de estas zonas proporciona a los científicos más información sobre los potentes e intensos campos magnéticos de planetas como Júpiter. Pero, ¿sigues pensando que estas fluctuaciones atmosféricas son causadas de forma natural o por algo extraterrestre en el planeta? Si este video te ha parecido intrigante, dale a me gusta y no olvides suscribirte a Orbit. Pulsa el icono de la campana para estar al día mientras desvelamos muchos más misterios.